Desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2023 rige para nuestro país la prohibición de quemas y encendido de fuegos a cielo abierto establecidos en el decreto 436 del 2007 No se puede realizar quemas de ningún tipo en ninguna parte aunque sea su predio, su campo, su patio, no se puede quemar nada La persona que incumpla lo que está establecido en este decreto puede ser penado con multas o incluso con prisión Por eso es importante que no lo haga y a la persona que detecte a una persona realizando fuego que lo denuncie inmediatamente al 911 para que podamos primero ir al lugar para apagar ese fuego y después para tomar las acciones pertinentes Es importante que toda la población colabore con nosotros en no realizar quemas pero más que nada entender que es un riesgo importante sobre todo considerando los factores climáticos las condiciones que se pronostican mucha temperatura, baja humedad, la vegetación está con muy poca humedad y todo eso es propicio para que los incendios se generen y se propaguen muy rápidamente Basta con que cualquier quema sea realizada aunque con todas las precauciones a veces la gente piensa que no se va a extender pero es así, todos los incendios se generan muchas veces a raíz de eso Por otra parte hay diferentes excepciones sobre los fuegos para cocción de alimentos donde se advierte que si bien no está prohibido realizar fogatas se deben tomar precauciones para su encendido como piedras para rodear el fuego, agua y arena para utilizar en caso de propagación que la gente se va a extender Gracias por ver el video.